Buen día, Danilo, ¿cómo le va? Gracias por habernos atendido. No, por favor. Estoy en lo correcto, usted es el fiscal de esta causa. Yo soy el fiscal de la causa, sí. Ajá. Exactamente. Doctor, ¿qué pruebas le llegan a usted o cuáles son los elementos que se reúnen, digamos, y que llegan a sus manos en el día de ayer con relación a este caso? Bueno, un poco lo que usted estaba relatando, una situación de una... una sindicación de una persona como doctora del hecho en la calle por parte de la víctima, que justamente se encontraba acompañada por su padre, que lo acabo de escuchar en el audio que usted acaba de exponer. Se aviso a la policía, aparentemente la policía lo retira a este hombre del lugar, por lo que me cuentan, porque esta persona, el padre de la víctima, estaba bastante agresivo y evidentemente lo estaba, porque como sale en los audios se notaba que estaba bastante agresivo. Y lo llevan a la confinsalía simplemente para resguardar su integridad. En ningún momento se dispuso la aprehensión, porque no corresponde hacer lugar a esa aprehensión, toda vez que no había ninguna flagrancia. Digamos, no se puede disponer una detención de una persona si no se lo detiene en flagrante delito, o con una orden fundada de un juez de garantías. Cosa que en este caso no ocurrió. Entonces, mal puede darse la libertad telefónicamente, como se indica esta persona, cuando no había ninguna persona detenida. Simplemente eso. Volvemos a lo que hablamos con el caso de la señora, en la última nota que hicimos. Las leyes están para cumplirlas, y las leyes son iguales para todos. No hay una ley para usted, una ley para mí, una ley para su compañero que está ahí con usted en el aire. Porque nosotros tenemos un marco normativo al cual atenernos, y nos impide detener personas si no es un flagrante delito. Entonces, mal puede, como expresa esta persona, liberarse por teléfono a una persona que no estaba detenida. Doctor, ¿qué se lo lleva? ¿Como sospechoso? ¿Entonces en calidad de sospechoso? No, básicamente la información que me dan lo llevan para identificarlo y para resguardarlo de la posible agresión por parte de esta persona. Yo, insisto, entiendo la bronca de las víctimas, por supuesto. A mí mismo me pasó una situación similar con un hijo. Y sin embargo yo no salí a romper todo y a los medios y a gritar a todos lados. ¿A quién Baradero le pasó eso? En Buenos Aires. Pero bueno, es una situación que nadie está exento. No la justifico, entiendo la bronca de la persona, pero yo tengo que atenerme a las normas que tenemos. Volvemos a lo que hablamos en la última nota. Las leyes son estas, hay que aplicarlas. No puedo tener una ley particular para cada una de las personas que habitan Baradero. ¿Tampoco rezan sospechas sobre esta persona, digo, o que lo hayan identificado, alguien que lo haya identificado concretamente en el hecho y que a usted le dé otro elemento de prueba para seguir con la investigación e imputarlo? Bueno, bien, a partir de ahora tenemos un elemento más que nos permitirá determinar si fue o no fue el autor del hecho. La causa está en trámite, está en proceso, con lo cual ahora dispondremos las medidas de prueba que resultan pertinentes. Entonces, tendrá que participar la nena, esta que fue víctima del robo este, y bueno, determinarle mofiacientemente. ¿El sindicado tiene antecedentes penales, doctor? No lo sé. No lo sé. Hasta que no pida las fichas con un sistema nuevo que tenemos, no lo puedo determinar. Pero aunque así fuera, supongamos que tenga antecedentes, en un caso hipotético, tampoco se puede dejar detenido. Porque no hay flagrancia en este caso. La flagrancia significa agarrarlo en el momento en que está cometiendo el delito o inmediatamente después. Inmediatamente después es instantes después, no seis días después o cinco días después. ¿Entiendes? Y para que el reconocimiento que esta persona efectúa en la calle sea válido, yo tengo que cumplir con las normas que me establece el código procesal. Es decir, hacer un reconocimiento de personas, en rueda de personas, como se conoce habitualmente, que en realidad no es rueda, sino que es tira, garantizándolas el debido derecho de defensa. Tiene que estar notificado la persona, tiene que estar notificado el defensor, y tiene que cumplirse la diligencia con las medidas que establece el código. Si eso no se hace, por más que lo reconozcamos y que sepamos que es, es nulo. Entonces tampoco va a avanzar la causa. Qué compleja que es la justicia en estos sentidos. No es compleja, Danilo. Es el código procesal que tenemos. Entonces, volvemos a lo mismo que hablamos la otra vez. Si queremos que las cosas cambien, pidamos que se modifiquen las leyes, pidamos que los legisladores voten de otra manera, elijamos otro tipo de legisladores. Pero nosotros tenemos esta ley. No podemos apartarnos del marco normativo en el cual nos modemos. O sea, insisto, yo no puedo tener una ley para usted, una ley para mí, una ley para el padre Rubén, que lo tengo acá enfrente de la fiscalía. Básicamente, la ley establece este procedimiento y ese es el procedimiento al que tenemos que cometernos. No hay otra alternativa. Doctor, ¿qué hay del celular? Digo, ¿fue hallado? ¿Se pudo hacer algún cruce de datos? Porque hoy sabemos que los celulares tienen un sistema determinado, que son de GPS y de ubicación. En alguna oportunidad, la señora estuvo refiriendo que había asaltado alguna situación similar a esta que usted refiere. Pero, bueno, la verdad es que la señora cada vez que vino acá a la fiscalía, excepto la primera vez que fue cuando le exhibimos los álbumes de fotografía y un sistema informático que tenemos con fotografías digitalizadas de personas que han sido registradas. Obviamente no están todas las personas que habitamos ahora de hoy. Salvo en esa primera vez, después, cada vez que vino lo hizo de manera violenta, agresiva, prepotente, e insisto, tal vez, en el marco en el cual ella se encontraba, producto de la situación de la que había pasado su hija. Es entendible, por supuesto que sí. Pero nunca vio, concretamente, cuando se le pidió ayer que se le recibiera la declaración testimonial, que fueron de la comisaría. Entonces tampoco es que tenemos muchos elementos más de lo que me informa la policía. Así que, sé que están en San Nicolás, efectivamente, sé que fueron ayer a la municipalidad a gritar, sé que fueron el otro día cuando vino el procurador también a reclamar a la municipalidad. No es el ámbito. Volvemos a lo mismo. El poder ejecutivo es uno, el poder judicial es otro y el poder legislativo es otro. Cada cosa en su lugar. Doctor, con respecto a los datos que este señor logra recabar, digo, para llegar a quien podría ser, en este caso, el autor del robo, ¿refirió algo relacionado a si alguien batió el dato, digo, entre los mismos sospechosos o entre los mismos delincuentes? ¿Cómo fue un trascendido de vecino? Yo no lo puedo informar, Daniel, porque no hemos podido recibir la declaración al señor. La fiscalía dispuso en el día de ayer recibirle una declaración testimonial y el señor, montado en su bronca, se fue de la comisaría sin que se le pudiera recibir la declaración testimonial. Con lo cual, por lo menos eso es lo que me informa el personal policial y no tengo por qué no creerle. Con lo cual, eventualmente, la fiscalía está dispuesta a recibirle una declaración testimonial acá por medio del funcionario, así que estamos esperando que se cambie un poco y que venga, no hay ningún problema. Y desde la semana pasada... lo vamos a citar, así que, si viene el solo, mejor, y si no, lo citaremos, como cualquier testigo. Doctor, ¿y desde la semana pasada en que ocurre el hecho hasta el momento ellos tampoco prestaron declaración en ninguna oportunidad? Vino, vino, la señora vino con la nena a hacer reconocimiento... ¿Solamente ese reconocimiento? Hicieron la denuncia, hicieron el reconocimiento fotográfico y después vino, ya le digo, en una o dos oportunidades a la fiscalía, insisto, de manera a mi modo de ver inapropiada, inadecuada, y en ningún momento se le pudo recibir declaración y no se prestó a eso. Simplemente vino a reclamar y cuando se la... iba a convocar para recibirle la declaración se fue. Lamentablemente no en ese sentido ha manifestado más a través de los medios que prácticamente en el marco de la causa que es donde deben ventilarse las cuestiones por otra parte. Sí, porque, digo, por ejemplo, nosotros conocimos, no sé si esto está especificado en la denuncia, pero de que aparentemente la chica la habrían manoseado en el momento de haber ocurrido el episodio. No le voy a dar detalles, Daniel, perdónenme, pero no le voy a dar detalles. Discúlpeme, pero por el momento no voy a dar detalles. ¿Cómo está caratulado este hecho? Como robo. No calificado, digo, no hubo exhibición de armas. En principio diría que no, por lo menos no lo tengo certificado. Veremos cómo continúa esto, ¿no? Digo, esta situación usted la haría para cuándo, doctor, para que la familia prestejera. Para la ordenidad. En cuanto regresen de San Nicolás los convocaremos. Por eso, para adelantar los tiempos se pidió ayer a la tarde que nos recibieran una declaración testimonial en la comisaría a lo que el señor no quiso someter, se prefirió no hacerlo. Desconozco el motivo por el que no lo hizo. Pero no lo hizo. Y la nena tampoco. Así que en esos términos estamos. Digamos, volvemos a lo mismo. Yo, insisto, entiendo la bronca que genera la situación, entiendo que no se da a la respuesta que la gente espera. Ahora, yo no puedo salirme afuera de lo que me marca la ley. La ley me marca esto. Hasta acá es el límite del cual yo me puedo mover. Bueno, dentro de ese límite yo hago todo lo que tengo que hacer. La gente a veces prefiere que se salgan de los límites. la justicia por mano propia se acabó hace mucho tiempo en el mundo. El patoterismo se acabó hace mucho tiempo. El matonismo digamos, se acabó hace mucho tiempo. Estamos en un estado de derecho, gracias a Dios, hace más de 30 años que estamos en un sistema democrático. por lo cual tenemos que atendernos a lo que dice la ley. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y eventualmente hacer los reclamos y hablar con las personas que hay que hablar. Volvemos a lo mismo. La otra vez cuando hablábamos intervenía el legislativo local, el ejecutivo. Bueno, en este caso se trata de la justicia. Es un poder totalmente ajeno. lo que tiene que quedar claro me parece, desde mi formación y mi preparación el que corresponde. Ahora, puede haber gente que nos comparta, obviamente. Estoy de total de acuerdo con eso. Todos podemos pensar distinto. Doctor, ha sido muy gentil por habernos atendido la mañana de hoy. Bueno. Le dejo un gran saludo. Muchas gracias. Igualmente. El doctor Vicente Gómez, el fiscal de nuestra ciudad, hablando con nosotros, contándonos los detalles de lo que ha sucedido en estas últimas horas relacionado con la investigación y la causa. La realidad es que seguramente usted que ha escuchado debe decir bueno, se debe actuar de otra manera, la justicia debe ser más inmediata. Creo que todos pensamos lo mismo. La claridad es que obviamente hay un código penal que esto ya viene debatiendose hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que la verdad fíjense el argumento. Lo dijo recién y lo explicó claramente. Dijo, si no lo agarramos infragante en el momento en el momento en que está ocurriendo el hecho o a los pocos minutos de haber ocurrido es como que después no sirve. ¿No? Es como que después no sirve. Y después la gente reacciona y protesta con la policía y con... También lo que dijo el fiscal es cómo uno puede dar vuelta a esta historia votando a los legisladores correspondientes, reclamándole a ellos que son uno de los poderes que realiza esta posibilidad de que se puedan cambiar las leyes. Sí, sí. Porque la bronca que tenía es entendible porque si a mí me pasaría o a la hija me pasaría yo estaría de la misma manera o tal vez peor pero vos no pensás en ese momento que te pasó que sos víctima o un familiar a quién tenés que ir a reclamarle. Lo primero obviamente que tal vez dentro de la calentura si se quiere vas a reclamar a la intendenta al comisario tenemos unos legisladores realmente impresentable. Ahora cinco días después no se puede hacer nada. La justicia también como actúa siguiendo con este proceso hacia otro lado porque digo imagínate en una situación distinta pasó hace algunos días su policía lo exoneraron porque un delincuente al que habían detenido que había violado todas todas pero absolutamente todas las normativas con las cuales había sido detenido porque creo que tenía hasta una tovillera dijo que la policía lo había golpeado y lo terminaron exonerando. Bueno pero ahí tenés cuando la gente cuando la gente te dice ¿cómo es? ¿las leyes son para ellos? exacto porque acá el padre lo que está pidiendo es que vaya preso no pide otra cosa exacto la palabra del doctor Vicente Gómez nueve de la mañana cincuenta y dos minutos y dos minutos